Aprovechando que me han llamado de Cunipic, porque hay que hacer el control del parto de unas ratas, os he querido traer para que veáis todo el proceso, desde el nacimiento hasta el desarrollo completo de los cachorritos de ratas. Así que venid conmigo que lo vamos a ver. Pues os quiero mostrar una familia completa de ratitas con todas las generaciones, porque quiero que veáis la evolución tan rápida que tienen los cachorritos de rata. Desde los primeros días, aquí veis este es el nido que ahora temporalmente han formado, veis dos ratas, que además es muy común que las criamos juntas, son dos mamás que comparten la lactación y comparten las crías. Son animales súper prolíficos y muy buenas madres. Voy a empezar por cogeros a los cachorritos más pequeños, para deciros las características de cómo nacen. Estos cachorros tienen ahora mismo tres días de vida. Es básicamente igual que cuando han nacido, solo que tienen un poco más de tamaño. Ya marcan muy bien las zonas que van a tener oscuras del cuerpo. Y bueno, ¿qué tenemos que observar de ellos? Pues que no haya infecciones fundamentalmente del cordón umbilical, que el cordón umbilical esté bien seco. Miraremos todas las características de los cachorritos, siempre como me veis con guantes, porque yo no quiero dejar mi olor en los cachorros, ¿vale? Para evitar que la madre los pueda rechazar en algún momento. Y bueno, ¿también qué están comiendo? Esto lo detectamos con lo que llamamos banda de leche. Es una zona blanquecina que marca el estómago repleto de leche. Y bueno, nos fijaremos en todas las características del animal. Que estén sanitos, que evidentemente que estén mamando. Y ahora, poco más. No obstante, aunque me veis aquí manipularlo, ya os digo, siempre con guantes y luego se lo dejaremos de nuevo a la mami. Que bueno, pues tranquila, chata, que te los voy a devolver todos sanos y salvos. Estos cachorritos que veis aquí, estos tres días. Los siguientes, que son de la compañera, son estos cachorros que ya tienen una semana. Fijaos el cambio de tres días a exactamente ocho días que tienen estos, el cambio que han dado. Pues bueno, estos animales, aunque todavía no han abierto los ojos, pues os podéis fijar que ya tienen todo el pelaje. Fijaos el pelo que les ha brotado ya. Vemos que ya no hay marca de cordón umbilical. Y ya, como la piel es más gruesa, la banda de leche es más complicada de encontrar. Pero bueno, todavía aún así se ve. Porque evidentemente, con esta edad, con ocho días de vida, de lo único que se alimentan es de la leche de la madre. Igual, todos los que tenemos de su edad están muy sanitos y se les ve a todos bastante bien. Ya con esta edad es más difícil que haya rechazo. No obstante, igual, siempre los tocaremos con guantes para no dejar nuestro olor en el de las crías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!